Música chilena Eh... ¡Mestia! Puta, no lo entiendo Música chilena Ya, de alguna época en específico Perdón No, yo O la música chilena hoy Un gran tema es la música chilena hoy Porque no sé nada de música chilena hoy ¿Verdad? Hace muy poco Muy poco, muy poco Marcianeke, Paloma Mami ¿Pero qué viene de Marcianeke? Está bien Me pasa con el trap sobre todo que está bien, muevo la patita y tienen propuestas musicales interesantes Pero la letra es muy giles, las letras son muy giles pero las rimas son muy básicas y el contenido en sí siempre es muy tonto Y siempre... ¿Por qué siempre tienen que ser exitosos, muevo la patita? ¿Por qué siempre tienen que ser locos que te están mostrando la tocha ahí, la muevo la patita? ¿Pero no todo el mundo lo canta? ¿Pero no todo el mundo lo canta? Sí, pues, sí Tienes que ser como un muchacho con la droga ¿Por qué no? ¿Pero la propuesta estética? ¿Por qué no? Es muy de ganador Y a mí eso me aleja Vídeo que yo veo Vídeo que yo veo Vídeo que yo veo donde Marcenec está duro Sí Está ganando plata Además que la tussi es bonita ¿Quién es la tussi? La tussi es la droga de hoy No, me cagaste con la tussi Nadie jala, nadie jala Ahora dos tussi Ah, tussi No se dice jala Está prohibido No, pues la tussi es como un polvillo rosado ¿Ya? Rosado intenso ¿Cómo es tu experiencia con él? No lo puedo decir Porque mi rehabilitación me prohíbe hablar cerca de la tussi No, no, puta la he probado dos veces nomás Pero que mi mamá no se entera Principalmente No, no, no Creo que es una mezcla de citas, saques y otras cosas Ah, que rico A la ahí te sentís Claro, creo que te sentís el rey del mundo Sí, ¿verdad? No, no sé No sé El volón es que el volón de ahora y las pastillas de sí y todo Pero claro Así como la música evoluciona Las drogas también van a evolucionar Pero es como la ligazón Si tú lo ponés como la ligazón de la música con la droga toda la vida En su nivel más criollo Sí, claro Pero es como más frontal El loco le da bien Se hace pico Para terminar el pobre Sí, sí Está viviendo una vida rock Ahora yo creo que en cualquier momento se nos muere Pásame que está Yo hasta en talla lo he visto Duro ¿En serio? No, yo también Estaba agarre Estaba agarre Estaba agarre con una cuadra de unos yates No sé qué video estaba grabando Estaba agarreando en una mina No sé qué estaba haciendo Y el loco no mueve los brazos Y el loco no mueve los brazos Y el loco no mueve los brazos Y el loco no mueve Y así es como Ahí me adelanta el loco Sí, yo cuando iba a los copihues A copiar pan Veía a mucha gente así Veía a mucha gente así Veía a mucha gente así Pero bueno, recuerdo eso Muchos marcianés que hay No, y... Oye, ¿y cómo le iba al... Al... Amazán ¿Te ayudó la gente a la bala de ahí? No, ya hace raro Dejé el pan Dejé el pan Me hacía mal Me hacía mal Sí, vendía por malo Estaba bateado La harina estaba mala La harina No era integral No era integral Como yo quería No, no, no La música, puta Yo lo que sé de la música De música de hoy No, yo soy apto Ah, no No, a mí Música chilena hoy, pucho No, espera Música chilena hoy Pero que no sea Ningún nombre Antiguo O sea, pues Yo sé que los jaibas De repente están sacando algo por ahí O los O los De los tres están No sé, moviéndose algo Ya, pero Ni un referente Cuartizo feo, weón Puta nación Y la ley Y la ley peor No La ley La ley Ah, bueno, a todo esto El buen tema también Es el rollo de ¿Por qué siempre No, por qué siempre Tiene que haber grupos rivales Esa huele Es que en ese momento Pero es que Era como los tres o la ley Ya, pero yo te puedo explicar ese huevo Porque Ah, porque Es como los pisioneros con Sosterio Son dos voladas totalmente distintas Un huevo que le gusta a Sosterio No le gusta la ley No le gusta No le gusta Le puede gustar la ley Le puede gustar Lucibel Pero le gusta No le gustan los pisioneros Sí, porque igual es una carga Como Por ejemplo, Sosterio Igual es más light ¿Pero no puede convivir eso? Esa es mi pregunta A nosotros A nosotros Nos gustaba los tres Y la ley A la vez Y éramos súper discriminados Por todos los grupos ¿Qué grupo te gusta a ti? La ley y los tres A la vez Entonces, en todos lados Yo caía mal en toda la cesta Me cargaste ¿Te acuerdas que te dijeron? Ay, pero vamos Le voy a gustar a los dos grupos Sí, bueno Y yo defendiendo la música Es que la música es vida Y la música es de los unes No, no A mí me gusta la ley Debo decirle a todos mis admiradores Por favor Porque si no Después quizás Yo los tres Yo escuché la discografía No recuerdo si entera Pero Puta que el grupo van fuera Bueno Sí, no No, no Se escuartizó feo Porque yo Álvaro Enrique No quería No sé qué Igual le pasó con el Yo creo que había un dejo del día Igual que el loco No es que el parra Era Siempre un vistoso Pero El balerista Pueden ir a traerle bueno Pero a veces nadie lo quería Sí, pero Porque comía mucho pan Eso es bueno Ah, es bueno Con el pan Mucho pan Mucho pan Y hablando de los tres De muchos decir Ah No, no He escuchado historias de los tres Sí, no, no Todo lo que yo diga Son copuchas de viejas No, pero yo una vez Escuché a un loco En el ¿Cómo se llama este colegio Que hicieron Pico? Que está en el centro Que es una mierda de colegio Título nacional ¿Título nacional? Fueron a tocar los tres Y bueno Comiendo pan Agilado en el baile Ah, puta Sí Bueno Así es la cosa No, pero yo la música Que yo he cachado ahora Yo escuché música indie Que es como lo que hace el loco Puta Puedo fallar Pero Yo creo que la música La música de ahora Derivó En lo que es A ver, yo creo que Pero eso ¿Por qué grupo ahora? Es que sí Hay un proceso igual Porque por ejemplo La música del año 70 Con Para que te hagan una idea No sé si cachai Es Pescado Rabioso O Espineta Espineta sí Ya, Espineta tenía un grupo Que se llamaba Pescado Rabioso Que era un grupo Como de rock Como clásico Pero de los Muy buenos Acá estaban los jokers Y no me acuerdo que más Pero era un grupo Había un buen nivel Entonces Había mucha copia Pues bueno Eso voy yo Mucha copia de lo que venía afuera Después llegaba la música En los 80 Que es como De Pechmo Pero en prisionero Claro De Q1 Claro O de police De los prisioneros Muy de police Y después Es decir tú Por los 90 Llegó esa música A 10 de todo un poco Era la gana en 60 En Argentina Era como rock Y si no era el rockero Y era un mamás Muy bien Y de ahí Yo caché que No sé si lo escuché Los cantantes Era Unos músicos Decían que Todos se pasaron como la música pachanguera La música pachanguera Y tiene una evolución Y tiene una evolución como de años Y lo loco Porque ya el rock Ya como que en sí Ya no pegaba Hacerte un pinzoi La ventana Y como que Entonces ahí Fue el grupo Que marcó ese ¿Ese quiebre? ¿Quién? Chico Trujillo ¿Quién? Chico Trujillo Porque Chico Trujillo Fue el grupo Que pasó La cumbia Clásica A la weá Universitaria Pachanguera ¿Cachai? Y cambió la weá De hecho Configuró un poquito La figura del chileno tropical El Huachaca El Huachaca El Huachaca Que yo personalmente detesto Yo también Con toda mi alma Es muy careta Es muy careta No es real No es real Los jóvenes que Andan presumiendo la personalidad Yo tengo mucha ligación con ese mundo Y me ha afectado mucho A pesar de que la música es muy buena Pero ese fue Chico Trujillo Esa fue la evolución Eso es chileno ¿Cachai? Sí Se tuvo que copiar Pero esa característica chilena Claro El tomar la cumbia Porque la cumbia clásica No es chilena No po Era antes que era Era este caballero Que hasta el día de hoy toca Tommy Ray Tommy Ray Ese era po Era una orquesta Una orquesta súper apretada Y como de salón la weá Chico Y tú la escuchás ahí en año nuevo Porque la abuela la escuchaba Y toda la weá Entonces claro Yo me acuerdo En el 2000 En el 2000 Había mucha Mucha La esperanza No No La esperanza